Iniciamos las actividades el 14 de febrero y bueno, ahora estamos compartiendo con la audiencia la preinscripción que se abre, bueno, hoy 19 de febrero, de las carreras que en diciembre no lograron el cupo total. Así que bueno, nuevamente esa oferta para que aquellos que todavía no han tomado decisiones o las habían tomado y no habían podido inscribirse en el mes de diciembre, bueno, ya está disponible desde el 19 de febrero al 19 de marzo la preinscripción online. Bien, hay un tiempo bastante prudencial, ¿no? Sí, es un mes, así que bueno, las carreras que nosotros tenemos ahora en preinscripción son el profesorado de primaria, que lo tenemos en dos turnos, esto es lo interesante, porque está el turno de la tarde que es de 1 y 10 a 17.30 y en el turno vespertino que es de 17.30 a 21.30, aproximadamente, ¿no? Esos son los turnos de los horarios. Esto implica que por ahí si hay una mamá que no puede dejarlos o que los nenes los puede dejar a la tarde en la escuela y puede venir a cursar, es decir, esto lo que permite y facilita, digamos, estos dos turnos que las personas, bueno, que quieran anotar, si quieran estudiar el profesorado de primaria, lo puedan hacer. Después tenemos el profesorado de educación especial, la tecnicatura en seguridad e higiene, la tecnicatura en administración general, la tecnicatura en administración agrícola-ganadera y, bueno, la novedad de este año, 2018, que es la tecnicatura en bibliotecología. No olvidemos que el Instituto 31 es el instituto, digamos, que tiene mayor matrícula de la región 20, ¿sí?, en relación a los otros institutos. 1.200 alumnos, 170 docentes, 11 auxiliares que transitan por la institución, eso le da un valor importante, digamos, como, no solamente al sistema educativo, sino también a todo el sistema productivo de la región. Así que vamos creciendo, ¿sí?, cada año se acerca a TCN, bueno, con las novedades de nuevas carreras. Eso implica poder pensar conjuntamente con otros actores cuál es la oferta necesaria para el crecimiento, no solamente del distrito, sino también de la región. Acá vienen alumnos de Lobería, de La Dulce, de Fernández, de Clarás, bueno, de Tres Arroyos también, han venido algunos también, bueno, como tenemos el de San Galletano, tenemos el profesorado de Educación Física, que es una oferta única, pública en la región, y eso hace que, bueno, también la matrícula se encuentre, digamos, sea una carrera en la que los alumnos deciden de otros lugares, porque, bueno, no está, ¿no?, así que, bueno, muy contentos. Gracias.